Hola Fiatistis, feliz viernes para todos y feliz día de las madres por adelantado, que por estos lados lo celebramos el segundo domingo de mayo. Las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras de la triple corona del automovilismo deportivo, llega a su edición 107 este 2023 en el legendario óvalo norteamericano. Una de las cosas que destacan de esta carrera es el Pace Car, un modelo especial que tiene el trabajo de dar la vuelta de inicio y salir cuando hay banderas de precaución conjuntamente con los vehículos de seguridad. Desde hace 21 años es la marca Chevrolet la que ha provisto este vehículo y de hecho para esta edición se ha confirmado que el Corvette Z06 convertible será el encargado de guiar a los monoplazas que lucharán por la victoria y el envase de leche líquida. Pero no siempre ha sido así y debemos viajar hacia atrás hasta el año 1996 para encontrar un modelo Mopar y que no es otro que el legendario Dodge Viper GTS que con su V10 de 8 litros, 450 caballos de fuerza y en versión Coupé a los mandos de Bob Bloops se encargó de inaugurar la carrera de 500 millas en su edición 80. Sin embargo no hay que ser un super deportivo para poder ser todo un Pace Car y con esto en mente debemos ir 9 años más atrás, precisamente al año 1987 cuando el renovado Chrysler LeBaron recibió la responsabilidad de abrir la carrera. Este modelo era convertible y tenía el motor turbo 2 de 2.2 litros, 4 cilindros con 174 caballos de fuerza del Dodge Daytona Shelby Z y los modelos réplicas se vendieron con el turbo 1 de 146 caballos de fuerza y si esto no era suficiente al volante del LeBaron estaba nada menos que Carol Shelby que para la época era consultor de Chrysler. Y estos fueron los últimos representantes de Mopar en las legendarias 500 millas de Indianapolis y traigo este tema porque no sé cómo serán las negociaciones o cuánto dinero habrá que poner en la mesa para poder optar al Pace Car pero siendo 2023 el último año del Challenger, Charger y el Gemi V8 tal cual los conocemos, creo que habría sido muy especial ver un Challenger Hellcat abriendo las 500 millas de Indianapolis o incluso el Demon 170. Los modelos réplicas podrían haber sido agregados a las series limitadas Las Col y se tendría otro elemento icónico en la despedida de estos modelos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Stellantis potenciar más su presencia en el automovilismo deportivo de Estados Unidos? NASCAR, IndyCar, aparte de su exitosa participación en la NHRA. Por otro lado, Fiat Brasil ha anunciado el nombre de su nueva pick-up en un video donde podemos ver algunos detalles de la nueva camioneta, que como ya sabemos estará basada en el Pijote Landtrek y que se suma a la ofensiva de Stellantis en este segmento con la inminente llegada de la nueva pick-up mediana de RAM. Así tenemos a la Titano o Titán, esta figura mitológica que se enfrenta a Zeus y los dioses del Olimpo en su ascenso al poder, me recuerda a la Nissan, y a la vez se relaciona con el metal titanio y sus características como resistencia y durabilidad, que lo hacen uno de los elementos más usados por la industria tecnológica y aeronáutica. Esta pick-up llega al segmento D y próximamente la marca italiana irá develando más detalles de la nueva Fiat Titano. Y para que Fiatisti siga marcando el camino, tú eres fundamental. Suscríbete para que formes parte de la tribu de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis aquí en YouTube y en español. Si te ha gustado el video deja un pulgar para arriba y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de lo nuevo de Fiatisti. Sígueme en las redes sociales y desde Venezuela un gran abrazo. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!